... Mi nombre es Adrián Manzi, soy psicólogo, licenciado y doctor en psicología y docente de la Universidad Nacional de San Luis en la carrera de psicología e investigador del CONICET. Pertenezco a la Asociación Libre Acción Puntana, la cual tiene por objetivo distribuir información, capacitar y asesorar a personas que estén en contacto con el uso recreativo del cannabis y medicinal del aceite de cannabis y sus derivados productos. Mi función en la asociación trata de asesorar a personas, por un lado también a nivel psicológico, pero aportar las investigaciones que presen alrededor de los aspectos que atraviesan la subjetividad de las personas. En un primer sentido, el estatuto ilegal del uso del cannabis promueve un montón de sentimientos y conductas que nada ayudan a desenvolver y a desarrollar o conocer las virtudes y los aspectos que produce la marihuana, tanto a nivel recreativo como a nivel medicinal. investigo las partes subjetivas de las personas, aquellas que, como son los efectos cuando se usa de manera medicinal y se usa de manera recreativa la marihuana y que hay un gran desconocimiento acerca de la misma. Esto produce diversas conductas y diversos sentimientos e ideas en las personas equivocas acerca de lo que es el aceite de cannabis. Yo desarrollo mucho mi investigación por parte, a nivel profesional, en el sistema de salud y en el cual también somos conscientes de la asociación de que existe un gran sector poblacional que consume marihuana, pero va unido al consumo de otras sustancias como por ejemplo el alcohol, el tabaco, fármacos, pegamentos y derivados de la cocaína, como el paco. No es solamente la calidad de estos productos que es mala, sino también la forma en que se consumen lo que lleva a conflictos o problemáticas sociales entre ellas, por supuesto, el delito. Nosotros de la asociación consideramos que el uso del cannabis no tiene que ser considerado criminalizatorio, es decir, considerar a un adicto, a una persona que tiene marihuana o que cultiva como un adicto ni tampoco como un criminal, y que esto bien puede ser abordado desde el Ministerio de Salud, desde el sistema de salud, para lo cual la provincia y a nivel nacional están establecidas las regulaciones legales para las cuales abordar de manera integral a esta persona y con un abordaje más psicosocial que desde el lado de la seguridad, con la policía y la persecución, con todas las consecuencias que esto trae a nivel psicosocial en las personas de estos sectores. La estigmatización, la culpa, la vergüenza, el esconderse, la relación con lo prohibido, el cercamiento con lo delictivo, entrar al sistema judicial del lado del procesamiento, todas estas consecuencias que trae aparejada la criminalización, nosotros queremos erradicarlas porque la causalidad y los determinantes de las conductas delictivas o de consecuencias psicológicas que trae aparejado, el uso de sustancias no tienen que ver con una personalidad intrínseca del sujeto a delinquir o una tendencia con ganas a ser antisocial, sino que los determinantes y las razones por las cuales un sujeto tiene policonsumo o se quiere vincular con el lado ilegal de la sociedad tiene que ver con condiciones materiales de existencia, sociales, económicas, en donde no están establecidas las instituciones estatales fijas o instituciones sociales, que son la escuela, que son la salud, que son el trabajo y la vivienda. Entonces, esta cuestión del contacto con una sustancia no debe ser tomada, abordada desde el Estado, desde el lado de la seguridad, del sistema policial represivo, sino desde el lado de la salud. Desde ahí, de todas las investigaciones, las aporta la asociación y ayuda a trabajar estos aspectos que, con la gente que me han invitado, tienen desarrollado ya un plan de acción, unos objetivos bien claros y, bueno, por algo me han llamado a mí. Una parte importante también se refiere a la regulación del uso de la marihuana y del cannabis y del aceite medicinal. Nosotros no promovemos una despenalización abierta, libertaria, de libertinaje, sino más bien una regulación que pueda ser regulada como el Estado, como se da en otros países. La cuestión de permitir el autocultivo y de brindar servicios privados y estatales para que uno pueda verificar la calidad de los productos y abordarlo desde el sistema de salud, donde uno pueda verificar la veracidad o la efectividad de los estudios y las implicaciones del uso medicinal, puede ser abordado y regulado de una manera bastante equitativa, tanto por la parte privada como por la parte pública. Entonces esto no es un libertinaje del consumo de la marihuana, sino es solicitar una regulación y para solicitar una regulación necesitamos fundamentos y en eso estamos trabajando en fundamentos, fundamentos sociales, psicológicos, medicinales, testimonios concretos y con conductas socialmente aceptables como todos nosotros. Gracias por ver el video.